¿Sí me hago entender? Sí, ya te lo he terminado. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna idea para que le responda a Catrina o le respondo yo? Muchachos, que le responda a ella tiene 5. Catrina misma puede responderse si así lo desea. Pues yo pienso, yo pienso que es donde, es que no sé, es que sí sé, pero no sé, o sea, me confundo. Es donde la ecuación indique. No es si dice que es arriba, no sería para arriba. No, 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 no me está diciendo. Bueno, yo te entendí lo mismo que Mariana y que Leonardo, Catrina. No, o sea, ustedes saben que en la gráfica está un cuadradito, digámoslo así, un cuadradito, otro cuadradito, así, hay cuatro cuadraditos, pues. Ah, ok, cuadraditos. Eso, uno los puede, perdón, uno los puede hacer, uno los puede hacer en cualquier lado o siempre tiene que hacer en la parte derecha arriba. Ah, ahora sí, ya entendí la pregunta. Listo, muchachos, para Catrina y para todos. Sí, lo que ella nos pregunta, pienso, es acerca de los cuadrantes donde ubicar el punto, el vértice, y a partir de ahí graficarla. Bueno, Catrina, el vértice se ubica dependiendo de la ecuación, como decía Mariana y Leonardo. Entonces, recuerda que a veces era positivo o negativo. Si es positivo o negativo, pues lo ubicas al lado izquierdo o al lado derecho o en la parte inferior, la parte de abajo, izquierda o derecha. Dependiendo de qué valor toma el vértice. ¿Listo? Vale, gracias por preguntar, ¿listo? Bien. Buenos días, Camilo, ¿cómo están? Muchachos, ven acá la guía. ¿Sí? Sí. Listo, Adrián. Bueno, muchachos, entonces, continuando, el tema de hoy son sistemas de ecuaciones lineales. Un tema muy chévere, ¿listo? Bueno, antes de iniciar, voy a mostrarles mi calculadora para preguntarles, muchachos, si todos tienen la misma o una parecida. ¿Sí? Es una de color gris. Acá arriba dice 570. ¿Sí? 570, ¿qué es? ¿Sí? Me dicen quién la tiene la misma, por favor. Hola. ¿Me pueden decir que no? Yo, profe. Yo no he descargado ninguna guía. Profesor, yo lo tengo. Gracias, Camilo. Cátria, preguntaba, esta es mi calculadora científica de color gris, acá arriba dice 570. Preguntaba, ¿quién tiene la misma calculadora, o sea, el mismo modelo? Yo tengo una gris. Vale, mire. Yo tengo una 350 plus. 350 plus, listo. Vale, gracias, Leonardo. Bien, entonces, ¿por qué? Porque voy a enseñarles, ¿sí? Cómo nosotros resolvimos esto, ¿ok? Acá, por decirlo así, a mano, pulso. Pero también la calculadora es una herramienta que nos permite solucionar estos sistemas. Me parece a mí importante que ustedes lo sepan hacer por calculadora. No es que esto les resuelva el trabajo. De verdad, sí se lo van a hacer. Y no es que ellos suman 9. Van a hacer trama porque la calculadora le va a hacer todo. No, sino también es un ahorro de tiempo. Y es una herramienta que se puede utilizar. Pero, ¿por qué pregunto si tienen la misma? No es que quiera que ustedes se las compren. No. No. Sino es que hay algunas, las de versión menor, que no permite ofrecer lo que ella ofrece. Entonces, con la que me dijo Leonardo, voy a investigar a ver si la que él le, la que él tiene de círculo. Hay una que es de color negro, como cuadradita. Esa lastimosamente no es círculo, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué pasa? Si a alguien no le llega a servir, pues, hay ningún problema. Hacemos los ejercicios a mano. ¿Vale? Que él la tenga, pues, yo les enviaré un video. Creo que el fin de semana o la otra semana les hago llegar un video. Para que sepamos cómo, ¿sí? Cómo solucionar estos sistemas con una calculadora. Bien, entonces, vamos a iniciar preguntándonos, ¿qué es un sistema de ecuaciones? ¿Listo? Vamos a hacer la pregunta a Paula. Paula, ¿qué consideras que es un sistema de ecuaciones? Bueno, ¿puedes decir? Puedes decir. No sé si no tienes idea, ¿no? Camilo, ¿me puedes mostrar la calculadora? Veo que tienes activa la cámara. Ah, creo que sí. Ah, perfecto. Sí, Camilo, es que era la misma. Bien, Camilo, gracias. Paula, ¿qué crees que es un sistema de ecuaciones? Puedes decir que no se te ocurre si no sabes. No, no, pero no se te ocurre. ¿No se te ocurre? Vale, no te preocupes. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales. Es un conjunto de ecuaciones con más incógnitas. Con dos incógnitas. Vale, exactamente, muchachos. Catrino y Leonardo. Pero de manera lineal. Exacto, perfecto. Lo que es Leonardo es el punto, es claro. Pero no necesariamente son dos. Pueden ser más. Tres, cuatro, cinco, seis. Pero entonces nosotros nos vamos a enfocar en resolver dos y tres. ¿Sí? Ya después de una cuarta es más complicado. Y la calculadora nos ofrece la opción de simplificarlas solamente de dos y de tres. Pero entonces, ¿qué es? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, X y Y. ¿Sí? Para resolver el sistema de ecuaciones consiste en encontrar el valor de cada incógnita. Para que se cumplan todas las ecuaciones del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un sistema de ecuaciones. X, Y y Z. ¿Cuántas incógnitas hay? Tres. Las letras X, Y y Z. ¿Cierto? Cuando hay tres incógnitas, de por sí deben haber tres ecuaciones. ¿Ok? La cantidad de incógnitas me refleja la cantidad de ecuaciones que debe tener el ejercicio para poder encontrar una solución. ¿Sí? Siempre es así. Entonces, cuando hay tres incógnitas, hay tres ecuaciones. Cuando hay dos incógnitas, hay dos ecuaciones. Muchachos, si hubieran cinco incógnitas, ¿cuántas ecuaciones deberían haber? Cinco. Perfecto. Cinco. Cinco, Leonardo. Sí, señora. Entonces, eso se conoce como N por M. Entonces, cuando ustedes escuchen un sistema de ecuaciones dos por dos, quiere decir dos ecuaciones, dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones tres por tres, tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Listo? El número me dice cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones hay. Entonces, dice acá que vamos a encontrar respuesta al sistema de ecuaciones cuando conozca, ¿ok? Cuando conozca mis incógnitas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, X, bueno, Z. Z más Y igual a cinco. ¿Listo? Esa es una ecuación. Entonces, yo digo, por ejemplo, que Z vale dos y que Y vale tres. Entonces, ¿esto da solución a la ecuación? Sí. ¿Cierto, muchachos? Porque si sumo Z más Y, dos más tres me da cinco. Entonces, esto satisface la ecuación. Pero entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el objetivo. ¿Sí? Al utilizar los sistemas de ecuaciones, nuestro objetivo es hallar siempre las letras. Para nosotros, llamadas incógnitas. Ese es nuestro objetivo, ¿listo? Hallarlas. Para poderlas hallar necesitamos misma cantidad de ecuaciones, misma cantidad de incógnitas. ¿Por qué? Esto es una suposición de lo que yo hice, ¿sí? Si les planteo Z más Y igual a cinco, no hay manera de saber cuánto vale Z y cuánto vale Y. Porque eso es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, eso es un sistema desbalanceado. Para que esté balanceado deben haber dos y dos. O tres y tres. ¿Listo? No puede haber ni más ni menos. Más ecuaciones, más incógnitas. ¿Listo? Porque no estaría balanceado. Hasta aquí ya estamos claros, ¿cierto? Vamos bien. Listo. Gracias, Leonardo. Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, bueno, ya conocemos qué son. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, muchachos, acá es importante. Para resolver un sistema compatible, cuando se encuentra balanceado, necesitamos tener al menos tantas ecuaciones como incógnitas. Era lo que le decía. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Y así en adelante. ¿Bien? Entonces, para solucionar esto, tenemos tres métodos para la solución de un sistema de ecuaciones. Los métodos son método de sustitución, método de reducción, que también se llama, o suele llamarse, eliminación. Y método de igualación. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Les dejo la lectura para que la hagan en casa. ¿En qué consiste? Voy a hacerles la explicación de cada uno de ellos. Método de sustitución. ¿Listo? Primero, a través del método de sustitución, debemos hacer un despeje de una de las incógnitas. ¿Ok? Ojo. El despeje de una. ¿Ok? Y sustituir su valor en la siguiente ecuación. Veámoslo con un ejemplo. Este es nuestro sistema de ecuaciones. X más Y igual a 7. Y 5 menos 2Y igual a menos 7. ¿Listo? Muchachos, por favor. Quiero que estén bastante pendientes acá. ¿Sí? Si están tomando apuntes, si quieren suspéndanlas, solamente, pues, por favor, unos abiertos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Dice que voy a sustituir una de las incógnitas, ¿bien? Dentro de una ecuación, solo en una. Y lo voy a despejar en la otra. Entonces, tomo la primera ecuación y despejo X. Si despejo X, ¿qué pasa con la Y que está acá? Pasa al otro lado de restar. ¿Cierto? Hice simplemente un despeje. Que despeje la letra X. Me queda que X es igual a menos 7Y. Entonces, muchachos, miren que utilicé la primera ecuación, ¿cierto? Para despejar X. Como utilicé la primera, ahora voy a utilizar la segunda. 5X menos 2Y. Pero, ¿qué sucede? Donde está la X, ya no colocaré X, sino colocaré lo que vale X. Y X vale 7 menos Y. ¿Listo? Entonces, donde está la X, miren que coloco un paréntesis de 7 menos Y. ¿Listo? Por eso se llama sustitución. Sustituyo una letra en la otra ecuación. ¿Listo? Entonces, al ya sustituirla, lo que hago es despejar Y. Miren que solamente me queda Y. Entonces opero. 5 por 7, 35. Y 5 por Y, 5Y. ¿Cierto? Agrupo términos semejantes. Y con Y. Menos 5 menos 2, menos 7Y. ¿Cierto? Ahora, este 35 que está acá al lado izquierdo, pasa al otro lado a qué? A restar, ¿cierto? Entonces, menos 7 menos 35 me queda menos 42. Ya dejé a la Y sola. Entonces, este menos 7 que está acá multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Menos con menos se cancela. Y 42 dividido en 7, me da 6. Pregunto, muchachos, el despeje que hicimos acá, ¿se entiende o alguien tiene una pregunta? Por favor, clave, clave que si hay una pregunta, hacerla, ¿listo? Que no nos quede el despeje con dudas, ¿listo? Que sepamos cómo realizamos este despeje. ¿Preguntas? No. ¿Usted sabe cómo 7, por qué 7Y está multiplicando? Este, claro, sí señor. Leonardo, hicimos la agrupación de las Y, ¿cierto? Menos 5, menos 2, menos 7. Entonces, menos 7Y es una multiplicación. Por ejemplo, cuando le digo 5X, el 5 está multiplicando la X, ¿cierto? El número que acompaña la letra la está multiplicando. Por ejemplo, aquí el 2Y está multiplicando 2 por la Y. ¿Listo? Y entonces, cuando tenemos a un lado la igualdad multiplicación, para despejarlo, lo divido. En el otro lado la igualdad lo divido. Y cuando es a la inversa también. Si estuviera dividiendo, pasa al otro lado la igualdad a multiplicar. Siempre pasa por la operación inversa. Entonces, muchachos, nosotros ya llamamos Y. ¿Listo? Miren, ya hallaron Y. Y igual a 6. Ahora, lo que hacemos es ayerla que nos hace falta que es X. Nosotros ya tenemos a qué vale X. Miren, X es igual a 7 menos Y. Entonces, como sé que X es igual a 7 menos Y, reemplazo el valor de Y. Aquí. Dice que Y vale 6. Y 7 menos 6 me da 1. La solución de nuestro sistema sería X igual a 1 y Y igual a 6. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Mariana, cuéntame. ¿Cómo sería si estuviera dividiendo? Estuviera dividiendo. Vale. Un segundito. Ya hago el ejemplo. Voy a hacer el mismo 7, Jessy. Entonces, Mariana, si tuvieras, por ejemplo, Y sobre 7. Sí, igual a 3. El 7 está dividiéndola aquí esta vez. ¿Sí? Ese 7 pasa a multiplicar al 3. O sea, después de la igualdad pasa a multiplicar. Entonces, sería 3 por 7. ¿Cuánto es 3 por 7, muchachos? 21. Sí, señor. 21. ¿Listo? ¿Y cómo lo comprobamos? Donde está la Y colocó un 21. Si divido 21 entre 7, efectivamente me da 3. ¿Listo? Mariana, ¿te queda aclarada la duda con ese ejemplo? Sí, profe. Gracias. Dale, Mariana. Con muchísimo gusto. ¿Listo? Lo que necesiten, muchachos. Así como dice Mariana, si tiene alguien más una pregunta, la hacen sin pena. ¿Listo? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Muchachos, este es el primer método para resolver este sistema de ecuaciones lineales. Método de sustitución. ¿Bien? Son 3 métodos que vamos a analizar. Yo se los dejo a la mano los 3. ¿Sí? Es importante que conozcamos los 3. Pero, esto es como, por decirlo así, la fórmula es que nos gusta preparar un jugo. ¿Ok? Si alguien quiere con más azúcar, con menos azúcar, con hielo, con pulpa, como sea. Entonces, tienen diferentes opciones. Ustedes escogen cuál emplear, cuál utilizar, cuál apropiarse. Pero sí es importante que conozcamos las 3. ¿Listo? Y verán que con las 3 llegaremos a la misma respuesta. El que sigue es el método de igualación. ¿Listo? El método de igualación dice así, muchachos. A través del método de igualación, lo que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas en ambas ecuaciones. Y al despejarlas, vamos a igualarlas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Miren. Tengo acá mis dos ecuaciones, las mismas que el ejercicio anterior. Voy a despejar x. ¿Listo? Para la primera, en la y pasa a restar. x igual a 7 menos y. Para la segunda, miren. El 2y pasa a restar. Perdón, pasa a sumar. Taca negativo, pasa al otro lado a sumar. ¿Cierto? Y el 5 que multiplica la x, pasa a dividir. ¿Está entendido por qué quedó así esta ecuación? ¿Sí? ¿Cómo hicimos este despeje? ¿Sí? ¿Qué pasa? Este 2 pasa al otro lado de la igualdad. ¿A qué? A sumar, ¿cierto? Ahí está negativo, pasa al otro lado positivo. O sea, menos 7 más 2y. Muy bien. Me queda 5x igual a eso. Como la x debe estar sola, el 5 pasa al otro lado a dividir. Como el ejemplo anterior que acabamos de hacer. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando dice que se van a igualar, ¿qué se van a igualar? Se va a igualar la letra que despejamos. O sea, decimos que esta x es igual a esta. x igual a x. ¿Listo? Como esta x vale 7 menos y, coloco 7 menos y. Y esta x es menos 7 más 2y sobre 5. Coloco menos 7 más 2y sobre 5. ¿Listo? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Exacto. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ahora, vean que lo que hacemos es despejar la y. Ya solo nos queda el y. Mire, acá me queda y y acá me queda y. Entonces, lo que voy a hacer es agruparlos, ¿sí? Por el fin de despejar la y. Miren. La misma pregunta que me hizo ahorita Mariana nos aplica acá. Este 5 está acá, ¿qué? Dividiendo, ¿cierto? Pasa al otro lado a multiplicar. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren. El 5 va a multiplicar lo que está acá al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, el 5 multiplica al 7 menos y. Acá lo coloco entre paréntesis. ¿Listo? Entonces, opero haciendo esa multiplicación. 5 por 7, 35. Y 5 por y, 5y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Ahora, este 5 que está acá, lo paso al otro lado de la igualdad. Como ahí está negativo, acá pasa positivo. Y este menos 7 que está acá, lo paso al otro lado de la igualdad. Como ahí está negativo, acá pasa positivo. 35 más 7, 42. ¿Cierto? Y 2 más 5, 7y. Lo mismo. Mi objetivo es despejar la y. Por lo tanto, ese 7 pasa a dividir. Y es igual a 42 entre 7. Y 42 dividido entre 7 me da 6. ¿Listo? El mismo despeje. Y vean que llegué a la misma respuesta. ¿Listo? Ya teniendo la y, lo que me hace falta es hallar la x ahora. Entonces, lo mismo. Despejando x, reemplazo el valor de y acá. 7 menos 6 me da 1. ¿Listo? ¿Preguntas con este método, muchachos? No, no la hay. Bueno, ya vemos dos. ¿Listo? Método de igualación. Perdón, método de sustitución. Y el segundo método de igualación. ¿Listo? Vean que llegamos a la misma respuesta. Muchachos, si de pronto nos confundimos y llegamos a otra respuesta, hay que verificar porque sin importar el método, siempre se llega a la misma respuesta. ¿Listo? A las mismas letras. Entonces, este es nuestro sistema 2x2. ¿Bien? Ahorita vamos a empezar a trabajarlo así. Más adelante hacemos un sistema un poquito más grande. ¿Listo? Y el objetivo es que quede claro. Entonces, llegamos a nuestro último método. El método de reducción o eliminación. Este método consiste en eliminar una de las incógnitas. Una de las variables, una de las letras. ¿Cómo se eliminan? Sumando las ecuaciones con el objetivo de quedar solamente una letra. Entonces, lo que vamos a hacer o el procedimiento a realizar, primero es seleccionar cuál letra voy a eliminar. ¿Listo? Al sumarlas. Entonces, yo miro. Ok. Si sumo las dos ecuaciones, x y x son positivas, no se van a cancelar. Pero si veo y y esta y son de signos opuestos. O sea, sí se van a cancelar. Pero veo que esta vale 1 y esta vale 2. O sea, necesito encontrar la manera que tengan el mismo número y yo las pueda simplificar. Es por eso que acá vemos, muchachos, que la primera ecuación sufre un cambio multiplicándose por 2. ¿Sí? Ahí en rojo. Multiplica por 2 toda la ecuación. ¿Sí? Con el objetivo de poder eliminar la 2y. Quedándome así. Me quedan. 2x más 2y igual a 14. ¿Sí? 2 por x, 2x. 2 por y, 2y. 2 por 7, 14. ¿Sí? Lo que hago ahora es sumarlas. 2 más 5, muchachos. 7x. 2y menos 2y se cancela, ¿cierto? O 0. Y 14 menos 7 me da 7. Este 7 que está acá multiplicando la x, ahora pasa a dividir, ¿cierto? 7 dividido entre 7 me da 1. ¿Listo? Bien. Ya habiendo hallado el valor de x o el incógnita necesaria, despejamos esa incógnita en una ecuación para hallar la incógnita restante. Ahorita, ¿qué nos falta? La y, ¿cierto? Entonces, de la primera ecuación despejo y. Bien, esta x pasa al otro lado a restar. 7 menos x, x vale 1. A 7 le resto 1, me quedan 6. Y, nuevamente, muchachos, la solución a nuestro sistema es x igual a 1 y y igual a 6. Y terminamos los tres métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Muchachos, les hago nuevamente la pregunta. ¿Hay alguna duda con alguno de los tres? Con los tres, por favor, háganmela saber. ¿Sí? Esto es con práctica, muchachos. ¿Listo? Y, entonces, como ahorita es nuestro periodo de aprendizaje, yo les voy a evaluar los tres métodos. ¿Listo? Pero llegará el punto donde ustedes se enfocarán en uno. Digamos que el que más les parezca sencillo, el que más se les facilite o el que más les guste para solucionar un problema. Entonces, pues, ahorita, digamos, en un quiz que ya hace que les hagan en la bimestral, pues, les preguntaré, muchachos, por favor, háganlo de las tres maneras. Ya después les diré, resuélvalo como ustedes se sientan cómodos. ¿Listo? No hay ningún problema. Bien. No tenemos un practiquemos. No me vienen a enviar nada. Y tenemos acá la sección de para aprender más. Todo el que quiera investigar un poquito más, si le gustó la temática. Dice, ¿cómo consultar, perdón, cómo solucionar un sistema de ecuaciones con tres incógnitas? Lo vamos a ver más adelante. Pero si alguien lo quiere empezar a trabajar, lo puede consultar. Les dejo la tarea de ver al menos uno de los dos videos de YouTube. Recuerden que eso sí es una tarea. ¿Listo? Bien. Y... Ahora hemos acabado. Pregunto nuevamente, muchachos. ¿Hay alguna duda con alguno de los métodos? Catrina, dime. ¿Qué vas a hablar? ¿Activaste el micrófono? No, pero era otra cosa. Es que lo que pasa es que a mí a veces me está molestando la plataforma y no me deja abrirla. Entonces era para ver si me puedes mandar la guía por WhatsApp. Sí, claro. ¿Vale? Listo. Muchachos, entonces nadie tiene una pregunta, ¿sí? Entonces vamos a dar solución. A un nuevo sistema de ecuacionalismo. ¿Listo? Si nos alcanza el tiempo. Tratemos de realizarlo. ¿Listo? 2X menos Y. ¿Listo? 3X menos Y. ¿Listo? Acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿listo? Que son estas dos. Pregunto, muchachos, ¿por cuál método quisieran resolverlo? Mariana, dime un método que quisieras que, con el cual lo resolviéramos. Creo que nos alcanza para uno o para dos. Profe, por el segundo. El método de igualación, ¿listo? Es que en diez minutos, vale. Uno que más podamos, ¿listo? Bien, método de igualación. Método de igualación. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué nos dice el método de igualación? Bien, que voy a despejar una de las incógnitas, ¿sí? Y voy a igualarlas entre sí. Voy a despejar, ¿listo? Para la primera. Para ambas, pero pues, empiezo con la primera. X más Y es igual a 11. ¿Cierto? Por lo tanto, Y es igual a 11 menos X. ¿Sí? Despejé de ahí Y. Para la segunda. ¿Listo? Sería. 2X menos Y igual a 10. ¿Cierto? Paso la Y al lado derecho. Y el 10 al lado izquierdo. 2X menos 10 es igual a Y. ¿Listo? Bien. Pasé la Y al lado derecho, volviéndola positiva, y el 10 al lado izquierdo, volviéndolo negativo. ¿Ok? Entonces, procedo a igualarlas. Y igual a Y. ¿Listo? 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 Entonces, ¿qué hago? Tengo acá. Tengo X más Y. Perdón. Tengo Y igual a 11 menos X. Y eso va a ser igual a 2X menos 10. ¿Listo? Muchachos, hasta aquí. ¿Vamos bien? Por favor, confírmeme todos. Bueno, entonces, sumo que sí. Por favor, tenedme hablar un poquitico más, así sea con un sí o un no, algo breve, para pues, seguir con la idea, ¿sí? No perderé mucho tiempo. Bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar, obtener el valor de X. ¿Listo? Entonces, paso hacia la izquierda a los números, y a la derecha a las X. Entonces, dejo acá 11, el 10 está al lado derecho negativo, pasa al lado izquierdo como positivo, ¿cierto? 2X está aquí, queda acá. El menos X que está al lado izquierdo, pasa al lado derecho como más X, ¿cierto? ¿Listo, muchachos? 11 más 10, 21, ¿cierto? 2X más X más X, 3X, 3X, ¿cierto? 21 sobre 3, porque el 3 que está multiplicando a la X, pasa a dividir, es igual a X. Por lo tanto, 21 sobre 3, 7, ¿cierto? Es igual a X, con lo que X vale 7, ¿cierto? 7. Exacto, acá tenemos X igual a 7. ¿Listo? Ya tenemos la primera, X igual a 7, ¿sí? Si tenemos que X es igual a 7, ¿bien? Miren que yo de aquí, ya despejé ¿qué? Ya despejé la Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues utilizo esa misma ecuación, ¿bien? Y hallo el valor de Y. Y sería igual a 11 menos X. Yo ya conozco el valor de X. Y sería igual a 11 menos 7. Y 11, le quito 7, ¿cuánto me queda? 4, ¿cierto? ¿Bien, muchachos? Además, Y igual a 4. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Excelente, Mariano, súper bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Comprobarlo si nos quedó bien. X, X vale 7 y Y vale 4. 7 más 4 da 11. ¿Sí o no? Sí, sí da 11. Perfecto, ¿listo? Otra cosa. Ahora, la segunda. 2X menos Y igual a 10. 2 por X, 14, ¿cierto? O sea, 2 por 7, 14. Menos 4, ¿eso me da 10? Sí. También, ¿cierto? Listo, o sea, este sistema cumple, ¿listo? Cumple, cumple con las condiciones, perfecto. ¿Listo? Bien, entonces, un método, bien, hecho, para solucionar ese sistema, método de igualación. ¿Listo? Ahora, nos quedan 4 minutos, dudo que nos alcance para otro, de una manera prudente, ¿sí? De una manera pausada, y clara. Entonces, dejo para que lo continúen ustedes en casa. Tomemos estos minutos, para la realimentación. ¿Listo? Muchachos, ¿qué nos quedó claro y qué nos quedó con dudas? Camilo, por favor, ¿qué le quedó claro en la clase de hoy? ¿Qué quedó con dudas? Para analizar la otra semana, y para que también lo analicen en casa ustedes. Profe, pues, yo que no quede nada con dudas, solo la última, casi no la entendí muy bien. La última de reducción, listo, perfecto. Gracias, Camilo. Paula, dime. No, profe, Carlos, ¿me escuchan? Sí, preguntita. De los sistemas, ¿cuál quedó claro? ¿Qué contenido quedó claro? Y con cuál quedamos con dudas, para que por favor me avises. La última. La última, listo, la de eliminación, perfecto. Bien. Muchachos, dentro de los links, ahí estarán, para que por favor nos miremos, también encontrarán ejemplos. Es bueno, realizar varios ejemplos, solo que pues, acá, en la plataforma, hacerlo online, y con los 40 minutos, sí es un poquito complicado, hacer varios ejemplos, pero, de verdad, yo les garantizo, que al hacer varios ejercicios, nos queda claro. Mariana, dime, ¿qué contenido te quedó bien? ¿Qué te quedó con dudas? Sí, dime. Con todos, creo que estoy bien. Dale, Mariana, muchísimas gracias, súper bien, excelente. Leonardo. No, todo bien. Gracias, Leonardo. Y Catrina. Catrina. Todos me quedaron bien. Listo. Listo, muchachos, excelente. Listo. La primera persona que diga yo, tiene la posibilidad de ganarse un 5 en el juicio. ¿Quién va a decir yo? ¿Alguien, muchacho? Nadie se quiere ganar la oportunidad. Yo. Listo. Yo. No sé qué es ese, pero yo... Yo pienso que va a poner algo súper difícil. Listo. Bueno. Bien. Bueno, entonces... Muchachos, hagamos algo. Volvámonos a conectar en un momento, ¿sí? Solamente les hago una pregunta. Y dejamos hasta aquí, ¿sí? O sea, pero vuelvan a conectarse, por favor. No es solo más de cinco minutos. Es que les queda un minuto y creo que ese tiempo no les va a alcanzar. Entonces, yo los espero nuevamente. Acá, listo. Cerramos y volvemos a entrar. ¡Qué asco! Estoy en el minuto.